Un municipio cruceño ha decidido retornar a la cuarentena dinámica para los demócratas. Esto no es otra cosa que una solución parche. Rolín Aguilera, candidato a la alcaldía cruceña, cuestionó que la municipalidad no adquiera las vacunas contra el COVID-19. Hacíamos el plan de vacunas ya. La alcaldía pudiera estar vacunando en tres días. Hoy hemos escuchado que nuestra alcaldesa transitoria ha anunciado otra vez cuarentena. Necesitamos soluciones de fondo. Solo vacunando vamos a poder combatir de verdad al coronavirus. No podemos andar de emparche en parche. No importa qué vacuna, no importa si son rusas, si son chinas, si son inglesas, si son americanas. Lo importante es que nosotros salvemos vidas. Lo que yo te aseguro es que ahorita la más conveniente es la que llegue mañana, la que nos permita comenzar a vacunar ya. Lo importante es que aseguremos que la reactivación económica sea real y no se vea coartada ahora por una nueva cuarentena. Aseguró que el municipio cuenta con los recursos para adquirir las vacunas y combatir la pandemia. El presupuesto del municipio de Santa Cruz de Sierra es más de 400 millones de dólares. Para vacunar, las primeras dos fases son 200 mil personas. Póngale, lo más caro que hemos pillado es 30 dólares. Si es más barato, mejor. Esos son 6 millones de dólares. No es ni el 1%. Haceme el favor. Y ahorita estamos sacando pruebas PCR que cuestan 3 veces más caro para la población que vacunarse a 30, 20 o 10 dólares. En todo caso, compremos vacunas que es 10 veces o 3, 4 veces más barato que comprar PCR y salvamos vidas de verdad. No está tarde. ¿Por qué tenemos que depender del gobierno? El gobierno las va a traer las vacunas recién en marzo, abril, quién sabe cuándo.